Este corte de carne en la carnicería se pide como churrasco, una sartén con aceite, ahora vamos a hacer rodajas las cebollas, ahora lo que vamos a hacer de las cebollas que hicimos en rodajas vamos a sacarle los anillos que tiene, haciendo una leve presión en cada parte de la cebolla, así es como nos van a quedar, ahora lo vamos a colocar en la sartén con aceite caliente, vamos a dejar la cebolla en aros en la sartén con aceite caliente hasta que se vean transparentes y luego la vamos a retirar, la cebolla en el aceite la usamos para darle sabor a nuestro aceite que luego se va a impregnar en la carne, la vamos a sacar cuando esté transparente porque si se dora el aceite va a quedar caramelizado y lo que queremos es que quede con el saborcito de la cebolla, para los que no les gusta la cebolla no lo van a volver a poner en el aceite, ahora vamos a mezclar toda la cebolla para que le salga el aceite arriba y se cocine, ahora vamos a mezclar la cebolla para que se cocine, ahora que ya está transparente la vamos a retirar del aceite, cuidado con el aceite, ahora que el aceite está bien caliente y tiene el saborcito a cebolla, vamos a colocar los burras en él, los vamos a ir colocando de a poco para que no nos caiga aceite en las manos, con mucho cuidado porque si lo tiran lo va a chistear el aceite arriba, este procedimiento nos sirve para sellar la carne, pero ustedes se preguntarán cuando voy a sacar la carne del aceite caliente, la vamos a sacar cuando notemos que deja de echar sangre, como aquí, luego de que ya vimos que dejó de echar sangre, sabemos que está lista, la colocamos en una placa, este procedimiento nos sirve para sellar la carne, ahora que sabemos que ya está sellada, la vamos a colocar en una placa, luego de que colocamos todos los churrascos en la placa, vamos a introducir en el horno durante tres minutos, agregamos sal arriba de cada churrasco, ahora que ya están listos nuestros churrascos, les podemos poner cebolla, no es necesario ponerle la cebolla, a los que no les gusta la cebolla, como a mí, no le ponen, por eso ven que algunos no tienen cebolla, ahora vamos a introducir los churrascos en el horno, los churrascos los vamos a dejar en el horno durante cinco minutos, los churrascos como suelen una comida muy pesada, los vamos a acompañar con una riquísima ensalada quioya, que se prepara con cebolla, tomate y marrón, vamos a picar la cebolla y el tomate, a esta ensalada le vamos a colocar una cucharada de vinagre de manzana, luego le vamos a colocar una cucharada de aceite y también le vamos a colocar sal y vamos a mezclar, este es el resultado final de nuestros churrascos en nuestra ensalada chau. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y a la página en Facebook que es un rato y fácil, y siempre lean mis flops, hasta la próxima, chau.